Ahí viene el sabor Oye nada más Música de barrio Con el sello de casa Ya viene Rafa sacando un paso Que ni resorte lo hace también ¿Qué no va a hacer? Que candelo soy Rafa Que candelo soy Que candelo soy Rafa Que candelo soy Gaviota Con Rafa a la terraza Ya todas quieren bailar con él Bailando Que candelo soy Rafa Que candelo soy Ahí está para Claudia Claudia Ortega Esta guaracha pa' que la gocen Como la goza don Rafa Gozando Que candelo soy Rafa Que candelo soy Que candelo soy Rafa Que candelo soy Que suene el bajo Oye el sabor Rico Ajá Gaviota Las cazuelas De la gaviota No cocinan Pero como suenan Las teclas Oye esas teclas Las negras Y las blancas Como la goza don Rafa Contando Que candelo soy Rafa Que candelo soy Que candelo soy Rafa Gaviota Eso es lo que me gusta Sabroso 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 El piano El caballero Ahí está para Sergio Pedraza Rico Gaviota Gaviota Se va Sonido de la gaviota La reina del bajo El piano Tampas Lo que se patró Tampas El piano